Lu me está tocando la puerta, le voy a abrir a Lu, denme un segundo, ¿eh? Falsa alarma, pensé que Lu me estaba tocando la puerta, pero no, ¿eh? ¡Hola, maos y magas! ¡Expresen listos para acompañarme en una aventura flash! Una aventura flash que sí seguro muchos de ustedes conocen, personalmente yo nunca la he jugado, es un juego de Seabarf, se llama The Visitor, el visitante, y por lo que tengo entendido es muy sangriento, así que ojo con eso, un juego bastante sangriento por lo que estoy viendo, pero un juego bastante hermoso también, ¿eh? Trata de un bichito, que es el visitante que llega a la tierra en un meteorito, ¿verdad? De eso va, así que vamos a ver, hay un zapito ahí, ok, podemos interactuar con las cositas, vamos a pescar al Visitor, a ver, ¿cómo le haríamos? Hay que rescatarlo al Visitor, ¿verdad? Y va a ir a esa casita, ¿eh? Ok, ¿cómo se...? Ok, ajá, vamos a hacer que salte ahí el Visitor, ¡ulala, lo tenemos que ayudar a llegar, ¿no? A la meta, se lo tragó el sapo, pero no tanto, no debiste, ¡oh, por Dios! Y se hizo más grande, miren, se los va tragando a todos el Visitor, ¿ah? Ok, ¿qué más podemos cliquear ahora? Uy, se fue, miren, hay un pececito ahí, ¿lo vieron? Lo podemos pescar, ¿eh? Creo que lo vamos a poder pescar para que el Visitor sea más, ¿no? Más campeón. Ok, ahí va el pajarito al agujero, está picoteando, picoteando, voy a ponerles el mouse para que lo vean mejor, ya, para que vean que estoy cliqueando, ok. Ok, ya tenemos eso, ahí se ve el mouse, ¿no? Sí, estoy cliqueando todo como un apestoso, a ver si algo funciona, ok. Ajá, vamos a pescar, vamos a mandar al pececito para allá. Supongo que ahí funciona, oh, está picando, ok. Se escapó. A ver. Como que estamos tratando de agarrar al pezuñín. Ok, es raro, es muy extraño, pero tranquilos que algo más podremos... Yo supongo que el truco está acá, ¿no? A ver. Ajá, ahí. Es cuando picotea que tenemos que darle clic. Ahí, ¿no? ¿En qué momento? ¿Eh? Como que tiembla un poquito, nada más. Ok, es como que... Es raro, ¿ah? Es raro. Ok. Creo que tengo que darle clic otra vez. En el momento preciso, no lo sé, ¿ah? A ver, vamos a volver a intentarlo, ¿ah? Podemos darle clic acá. Ah, miren, podemos darle clic a el bichito. Ok. Oh, nos fuimos a Narnia. Ok, no íbamos a pescar a nadie. Teníamos que avanzar nomás. Ok, mirenlo acá, genial. Hay un gatito ahí, ¿ah? Un gatito Demon. Oh, por Dios, el gatito no nos deja pasar. Hay que clickear cosas. Ok. Ok. El visitante estaba trayendo unas moscas ahí. Una araña. El gato se pone a jugar con la araña. Ahora sí puedo avanzar, ¿verdad? Qué genial. Uh, la, la. Ok, resolvimos el puzzle. Vale. Todavía no. Todavía no tanto. El gato nos vio. Está molesto el gato. Hay que hacer algo, ¿ah? Oh, nos acercamos. Oh, pero nos regresa. Nos regresa el Demon. A ver, ¿qué más podemos clickear, pesuñines? Hay que ver todo lo que podemos clickear. Acá hay algo, ¿ah? Ah, hay un agujerito por el que queremos entrar. Claro, pero no podemos por el gato diábolo, ¿verdad? Ok, sigo buscando la solución. Ustedes tranquilos, ¿ah? Ah, miren, acá arribita hay algo, ¿ah? Ah, ok. Una cosota. Oh, nos metimos, ¿lo distrajimos o qué? No lo sé, pero ya estamos dentro de la casa, ¿ah? Uy, ¿qué pasó? Un crack. Mírenlo saltar de un lado al otro. Oh, volvimos aquí. ¿What? ¿Murió? Ah, miren, el gato está ahí. ¡Oh, por Dios! ¡Qué horrible! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Se tragó al gato. ¡Dios mío! Ok. Entramos en la casa. Hay un cuchillo. Uy, ay, ay. Estamos subiendo la temperatura. Ok. La señora... Hay un perro Demon ahí, ¿eh? Unas naranjitas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos desconectarle esto. Ahorita solo podemos interactuar con la... Con la estu y con la... Con el cuchillo. Ok. ¿Lo ven? Ok. Ok. Ya. Vamos a prender la licuadora. Parece que podríamos, pero si le sacamos la tapa. Ajá. Ok. ¡Ahora! ¡Ahora, Fesuñín! ¿No? Ok. A ver. Tran, tran. Tran. Levantamos esto. Cuando se distrae, ahí hay que subir. No, no. Ok. Todavía no estamos encontrando la manera. A ver. La clave está en esto, ¿no? En activar esto. Hacer que se distraiga. ¿Qué más puedo cliquear? Oh. Podemos cliquear el agua. Ok. Le hacemos un desastre a la cocina. Le hacemos un desastre... ¡Oh! ¡Por Dios! Ok. Creo que... Creo que la puedo matar. Me parece que la puedo aniquilar a la amiguita. Ok. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Se murió. Se murió la seño. Y vaya de qué manera. Estamos subiéndole la temperatura a esto, ¿no? Cada vez más. Ok. Se cayó esta... Esta cosita. ¿Qué más puedo hacer? Dios mío. El perro sigue molesto, pero no se ve afectado por la temperatura todavía, el perro. ¿No? Vamos a trepar por acá. Vamos a hacer que este Demon siga avanzando. Ok. Ya estamos aquí arriba. Nos metemos por el ducto. Estamos en la habitación ahora. Ok. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Dónde estamos para todo esto? Acá. Ajá. El pajarraco. Se salió de su jaula. Nos tragó el pez. Oh, mejor dicho, nos lo tragamos nosotros. ¡Miren! ¡Qué locazo! Ok. Cayó un poco de comida para... ¡Oh! Ok. Tienes que comerte. Ok. Me escondo ahí. El pajarraco se va a comer las cositas. Y ahora me lo trago, seguramente, ¿no? ¡Oh, por Dios! Nos estamos haciendo gigantes. ¡Ah, el visitante! Ok. ¡Ya murió! ¡Miren eso! ¡Qué genial! Va mutando, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Qué! Y mírenlo al otro. Ya se traumó ya. Ya se traumó el de abajo, lógicamente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién más me como? ¿Dónde más cliqueo? No veo que el mouse esté cambiando por ningún lado, ¿eh? ¡Caray! La musiquita es súper creepy. Ahí vamos. ¡Oh, por Dios! Lo siento, pezuñín. ¡Ok! ¡Dios mío! Ya están traumados todos, ¿no? Ya escucharon que algo feo está pasando aquí. ¡Oh! ¡Qué! 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 ¡Oh, crey! ¡Creado por Seabarth! ¡Hermoso! O sea, recontra, ¿no? Recontra, pezuñoso, ¿ah? Replay la asesín. Miren, podemos verla de nuevo. Esta es la última escena. ¿Cambiará en algo? ¡Oh, sí! Miren, le puedes poner cosas en la cabeza. Está bloqueada la puerta. Ok. Oigan, está interesante esto, ¿ah? Hay una secuela, pezuñines. Hay una secuela. Así que, ¿qué les parece si la probamos de una buena vez? Vamos para allá. Esta se llama... El visitante regresa. The visitor returns. Vamos a jugarlo. A ver, ha regresado el visitante. Por más, ¿no? Ha vuelto por más. Ahí está, mírenlo. Parece más elaborada esta segunda parte, ¿eh? Click shake. Hermoso, ¿ah? Estoy emocionado. Estoy emocionado, oigan. Estoy emocionado y aterrado por lo que va a hacer ahora el visitante, ¿ah? Ok, llegó. Click. El environment para devorar y asimilar a tu presa, dice. Ok. Perfecto. Somos el visitante. Y hay una pobre... Una pobre comadrejita. Lu me está tocando la puerta. Le voy a abrir a Lu. Denme un segundo, ¿eh? Falsa alarma. Pensé que Lu me estaba tocando la puerta, pero no, ¿eh? No me estaba tocando la puerta. Ok. A ver, visitante. No te vas a poder comer a esa zarigo. ¡Oh! Y lo mataron. Lo mataron. Ahora puede morir el visitante. Hay un martillo acá. Ok. Podemos conectar esto. Está desconectado. Tenemos que desconectar esto. Conectar este otro. Perfecto. Lo podemos prender ahora. Ah, ah, asustamos al bicho. Ok. El martillo. Ahí va. ¿Lo podemos usar para algo? Parece que no. Ok. Podemos... Ah, si apagamos eso, el bicho regresa, ¿no? Ok. Que se vaya mejor. A ver, vamos a avanzar por aquí. Está cerrado con candado. Ojito con eso, ¿ah? Hmm. Curioso, ¿ah? Oso, oso, curioso. Claramente el martillo es la clave, ¿no? La pregunta es cómo lo utilizamos, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizamos? Esa es la pregunta que yo me hago. Tal vez desbloquear las ruedas o algo así. El martillo. No podemos interactuar con nuestro compa tampoco. A ver, por acá de repente. No, nada, ¿eh? A ver, martilluki. ¿Cómo eres, hermanito? Ah, podemos golpear el palo. Ok. Ahora sí lo liberamos, ¿eh? Podemos abrir la basura. La zarigüeya se va. Volvió. Está comiendo la basurita. ¿Me la puedo tragar ahora? Oh, por Dios. No, todavía no puedo, ¿eh? Ah, pero ahora creo que la puedo aniquilar con esto. Se va corriendo. Ok. Y ahora yo voy por la comida, ¿eh? Ok. Nos metemos en la comida. Hacemos que vuelva. Y ahora sí, adiós, zarigüeya. Oh, por Dios. Nos tragó. Oh, por Dios. Ok. Nos hicimos un bicho horroroso. Vamos evolucionando. El visitante va evolucionando, ¿verdad? Qué genial concepto, ¿eh? Y qué creepybertoso concepto también. Ok. Ahí tenemos una arañita. Vamos a ver si la podemos comer. No. No llega a nuestro compa. Tenemos unas maderas. Que podemos tirar acá para hacer fuego, ¿verdad? Tenemos latas de cerveza. Vamos a espantar a la zarigüeya con esto, ¿no? Le quitamos la latita. La podemos tirar en algún lado. Ok. Tenemos esta otra latita. Son todas cosas con las que podemos interactuar, ¿verdad? Ahí también hay una... Un vidriecito roto, ¿no? Va tratando de subir nuestro compa. Ahí va subiendo. Es muy grande, ¿no? Entra, al parecer, ¿no? Ok. Tenemos que encontrar, supongo yo, la manera de prender el fuego. Vamos a ver si nos podemos comer a la zarigüeya. Uy, se tira un pedito y nos noquea. Nos noquea a la zarigüeya. Nos noquea a la zarigüeyax. Ok. Entonces, a ver. ¿El periódico a la zarigüeya? No. ¿El periódico acá? ¿El periódico a algún lado tiene que ir, ah? En algún lado tenemos que usar el periódico. Ajá. Ahí está. Ya. Perfecto. Esto. ¿Dónde más lo podemos utilizar? Acá. No. Es cuestión de ver dónde se utilizan las cosas, básicamente, ¿no? A ver, de repente podemos atrapar a la... No. Decía yo, de repente atrapar a la... A la amiguita. A ver, acá. Con esto tampoco. Ajá. Un encendedor. Ok. A ver, prendemos en fuego esto. Blim. Perfecto. Ya tenemos fuego aquí, ah. Y ahora sí podemos, de repente, tirar la comida para calentarla. Ok. Uh, explotó. Se fue la zarigüeya. Asustada. Ok. Podemos... Oh. Fue a ver qué ha salido por ahí la zarigüeyita. Pobrecita, oigan. Pobre la mofeta, eh. Pobre la mofetita. Me da pena, oigan. A ver, ¿cómo hacemos acá? ¿No? A ver, ¿yo puedo ir? Miren, se está escabullendo el bichito, ah. Se está escabullendo. La mofetita. Oh. Otra vez. No nos deja pasar la mofetita, ah. Todavía quiere que hagamos algo más, la mofetuki. De repente algo con esta arañita. ¿Qué más puedo cliquear? Esa es la pregunta. No, no. Ahí por gusto es. No nos vas a llegar, amiguito. No, no llegas, ¿ves? No llegas. A menos que... Hagamos algo con esto. O sea, ya no me quedan muchos lugares donde cliquear, la verdad, ah. Solo me queda esto. Interactuar con... Ah, miren, puedo interactuar con su... Oh, ahí está. Ahí está. Baja la arañita. Ahora sí me la puedo tragar. Ahora sí me la puedo tragar. Y evolucionar. Vamos, demon. Ahí va. Oh, se la comió bien rico, ah. Bloom. Boom. Oh, por Dios. Qué horrible ese bicho. Ahora sí, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me vas a hacer, amiguito mofetín? Ya no vas a poder, mofetuki. Blim, a tu casa. Me lo voy a consumir a la mofeta, ah. Oh, por Dios. Oh, qué. Dios mío. Ahora soy una mofeta. Ahora ya puedo entrar por acá, supongo, ¿no? Miren su pata gigantesca ahí atrás. Qué demonios. Ok. Ahí está trepando el animalito. Bueno, no sé si llamarlo un animalito. El extraterrestre diábolo, ¿verdad? Ajá. Tira un poco de humito ahí. La gente se va a ahogar dentro. Abren la ventana y ya estamos dentro, ¿ah? Uy, hay un señor con su perro ahí. Me comí. ¡Uh, lalá! Ahora tengo... Ahí está el perro. Cállate, perro estúpido. No deberías hablarle así a tu perro, hermano. Te costará caro. Charap, yo te petac. A ver, ¿qué podemos...? Está tomando whisky el hombre. Charap, yo te petac. Ok, ¿qué más podemos hacer? A ver. ¿Qué más podemos hacer? Ladra en todos lados. Uy, ¿qué pasó? Metí la pata. Hay un walkthrough. Acá podemos ver el walkthrough. Interesante, ¿eh? Pero vamos a intentar cliquear unas cuantas cositas más. Ay, perdón. Antes de caer en el walkthrough, ¿no? Charap, yo te petac. A ver, ¿podemos abrir esto? A ver, ¿podemos usar al amiguito? Ah, ¿podemos salir? Ajá. Oh, a ver. ¿Podemos hacer algo más por acá? No veo nada más que hacer. Pero ha cambiado la imagen, ¿ven? Ha cambiado, ¿eh? Ahora somos un... Demon, básicamente. Una abominación es lo que somos, ¿ah? Ah, miren. Sí podemos abrir la refri, ¿ah? ¿Qué es esto? Uy, comidita para el perro. Mal perro, vete afuera. Uy, no debiste haber hecho eso, hermano. No debiste haber hecho eso. Guau, guau, guau. Sal, dice. Uy, ¿puedo salir ahora? Ay, no. No le quiero hacer nada al perrito. Pero es inevitable, creo yo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No, al perrito, no. Y ahora tenemos una bocota. Miren, no somos un demón. Ya no hay quien le advierta a este hombre, ¿ah? Golpeando los platos, pero no le interesa. Ok. Vamos a acercarnos. ¡Uy! Nos mató con un cuchillote. Ok. Este le sabe, ¿ah? Este le sabe. A ver, acá arriba un poco de raid. Ok. Puedo tirar el raid. Pero ¿para qué? Se le cayó la bebida, miren. Ajá. Se le cayeron los... Ok. Uy, podemos usar el raid con esto. ¡Boom! ¡Oh, por Dios! No funcionó. Está triste, mírenlo. Ya me puedo acercar. Está todo deprimido el pobre hombre. Uy, no. Ya perdiste, hermano. El parásito viene a por ti. Ya perdiste. Se le cayó la lengua por debajo. ¿Qué demonios? Ok. La pobre mujer. Tiene una pistola. ¿No la hemos consumido? ¡Qué raro! Normalmente evolucionaríamos por comérnoslo, ¿no? Uy, nos dio. Nos dio. Ok. No podemos... No podemos cliquear a la señora. Pero de repente, si vamos por afuera, podemos hacer... ¡Uy! Ok. Ya nos ha visto. Pero por acá abajo... ¿Qué me dicen de por acá abajo? Uy, hay una cervecita. ¡Blim! ¡Ulala! Podemos entrar ahora, ¿eh? Podemos entrar. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Decapitación, sofocación. Ah, puedes elegir cómo matar a la mujer. ¡Dios mío! Oh. Con las garras no funciona. Pero de repente con la bocota tampoco. Ok. Y con la picazón... ¿Puede funcionar o no? ¡Off! No, ya esos tres no funcionan. Entonces lo que haces es de repente la... La encierras ahí. Ah, le quitas la pistola. Se liberó. Oigan, qué interesante. Es como que varias... Es como un... Piedra, papel o tijera demon, ¿no? Pero no funciona, miren. No funciona. De repente, así y así. ¡Oh, por Dios! Ok. ¡Qué demonios! ¡Evisceration! En menos... Faltan algunas, ¿no? Mutación. Podemos hacerla mutar. Miren ustedes. ¿Cómo la... ¿Cómo la hacemos mutar? A ver, así. Y con las garritas... ¡Off! Le quitamos el corazón. Dios mío. Y acá le tiro el... Ok. No, no, no. Espérense. Creo que ya sé. La tenemos que hacer vomitar. Luego le abrimos el pecho. Y le metemos esto acá. Le sacamos el corazón. Y nos lo comemos. Le quitamos el corazón. Falta envenomation, evisceration y mutation. Ok. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver. A ver ahí. ¡Oh, por Dios! Ok. ¿Ya la envenené? Falta solo evisceration y mutation. Mutación y evisceración. Evisceración supongo que es con las garras. ¿No? Supongo yo. Ok. ¡Oh, por Dios! Ok. ¿Qué hice? Ay, no vi el último. No vi el último. Bueno, tal vez sea para mejor, ¿no? Tal vez sea para mejor porque estaba bien bravo, ¿ah? Vamos a jugar otro que se llama... Hay más de The Visitor, pero creo que los han sacado de la Play Store. Pero hay unos que se llaman The Visitor Escape. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Oh, también hay The Visitor at Happy Camp. Aunque ese sí se ve distinto, se ve raro. Vamos a probar The Visitor at Happy Camp. A ver qué pasa, ¿ok? ¿Pesuñines? Vamos a probarlo. The Visitor... Acá está. Masacre at Happy Camp. Ya no es del mismo creador, pero el arte sí es del creador, ¿ok? Así que vamos a ver. Es The Visitor at Camp Happy. Ah, pero espérense. Por lo que he visto, ese es un juego largote. Acabo de ver. Dura más de media hora. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Pero, 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 si ustedes quieren que hagamos el gameplay de este juego también en un próximo episodio, pues me cuentan. Me lo hacen saber en los comentarios y de todas maneras le damos, ¿ah? Si veo mucho interés, pues tengan por seguro que le damos. Por ahora yo me despido. No sin antes, por supuesto, mandar los 3, 3, 3 saluditos del video. El primer saludo va para Edulines Moncada, que dice... Tengo 10 años, cuando te da 7 te miraba, me llenabas de risa. Ahora te veo, pero te voy a seguir viendo mañana. Dice, grande, crack, grande, Edu, Edwin Eliseo Moncada Figueroa. Un gran saludo para ti. El segundo saludo va para Chai Kapop, que dice, momento icónico. Y el último saludo va para el gran IC7, que dice, let's ago, pepe, a todos ustedes. Les mando un enorme, enorme abrazo. Nos estamos viendo más y más. Les quiero muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito. Oigan.